Bueno, conforme a la directiva de la superioridad que recibimos semanalmente, la División Seguridad Urbana está realizando operativos diarios en distintos horarios a fin de proceder a la identificación de posibles autores de hechos ilícitos, tanto como otros contravencionales, y como así también liberar lo que es la zona de espacio verde específicamente de estos grupos mal entretenidos que se juntan a causa de resorte, generalmente. Bueno, ¿hubo secuestro? ¿Hubo alguna persona demorada? En la víspera tuvimos un operativo que inició a las 18.30, finalizó a las 21.30, con la demora de 13 masculinos, a las cuales se realizó las infracciones contravencionales correspondientes por artículos 77, 78 bis y 45. ¿Qué serían de consumo de alcohol en la vía pública o algo así? No, serían 78, caso omiso a la autoridad, 77, los limpiavidrios, 45, desorden, 103, consumo de la vía pública de alcohol.